Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El próximo miércoles, pasado mañana, con la ceremonia llamada de la ceniza, comenzamos en la iglesia los días llamados la cuaresma. Son 40 días en los cuales se nos invita de manera especial a orar y a llevar a cabo acciones que expresen que lamentamos haber ofendido a Dios y haber cometido pecados. Esos 40 días significan que deberá haber un cambio en nuestra vida, que cuando concluya esa cuaresma, deberemos haber cambiado espiritualmente. Deberemos abandonar nuestros defectos morales y, si queremos, ser personas nuevas. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!